Hola, soy Aurelio Mejía y te estoy invitando al curso presencial de Hipnosis Introspectiva Terapéutica que tendremos en Medellín los días 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete ahora mismo, reserva tu cupo. Nos veremos en el curso. Hoy es lunes 21 de octubre del año 2024. ¿En qué ciudad te encuentras? En Charlotte, Carolina del Norte. ¿Dónde comenzó la aviación? Exacto, sí señor. ¿Y ahí en el aeropuerto tiene un avioncito ahí colgado? Sí, es por acá, en cerca. ¿Qué haces? Marketing digital por redes sociales. ¿De dónde eres? Sí, Ibagué, Locomia. ¿Y hoy qué estás dispuesto a lograr? Ok, bueno, son varias cosas, yo las tengo acá anotadas, pero bueno, hay unas que sí me gustaría que las considero mucho más importantes que otras. La primera es, si es posible, como quitarme ese sentimiento como de depresión y de ideas de suicidio que he tenido, particularmente como desde la pandemia. Digamos que han sido cuatro años un poco difíciles para mí, no he logrado como salir de ese pozo, como de la depresión. Y pues también hay, más que todo en el 2020 fue cuando estuve cerca de quitarme la vida y a veces me llegan como pensamientos de suicidio, no acciones, pero sí como tal pensamientos. Entonces, no sé, me gustaría mucho trabajar eso. Pues para que la vamos a trabajar, quitémoslo. Sí. Quitemos eso. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, otra cosa que me gustaría mucho quitar son las adicciones que tengo. Ahorita tengo tres procesos, digamos, uno, digamos, uno es la pornografía, me gustaría quitar totalmente todo. Quitemos eso. La dos es con las redes sociales, o sea, yo trabajo con las redes sociales y me ha sido muy molesto porque es como adictivo estar ahí y lo mismo es difícil quitarlo porque trabajo con las redes sociales. Y la tercera es la, como la comida, con los carbohidratos, los dulces, digamos, cuando estoy ansioso, que esa es otra cosa que me gustaría también, quitar la ansiedad, como que me muevo mucho, o sea, estoy como estudiando o algo y como que muevo mucho los pies, no me puedo quedar quieto, me tengo que parar, como que no puedo estar concentrado. Y cuando me siento así, como que recurro a comer carbohidratos, dulces. Pues qué bueno que tiene tanta comida cuando hay tanta gente aguantando hambre. Pero no es comida buena. Ah, entonces, chatarra. Ahora le quitamos eso. Y bueno, también la procrastinación, me gustaría, y mi falta como de autodisciplina, de disciplina. Listo. Otra cosa. Me gustaría mucho, 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 mucho aumentar mi autoestima y mi confianza en mí mismo, que sea como la de Cristiano Ronaldo, una autoestima bien alta. Apenas se la ponga como la de Tron, después no me haga reclamos. Aurelio, usted me la ha sido más de la cuenta. No. Bien alta, bien alta, por favor. No, el término medio. Entonces, imagina usted como Tron caminando por ahí como un pavo real, no. No, 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 sí, tampoco. Bueno. Otra cosa, me gustaría también como ver por qué en estos cuatro años yo he emprendido en varias cosas, en varios proyectos, pero ninguno me sale bien. O sea, como que mi relación con el dinero también, hasta ahí como que no fluyo con el dinero, no me rinde el dinero. Y también tampoco me salen los emprendimientos que hago. No, como tal, no me salen. Pero hablemos de eso. Espere que estoy escribiendo, pero ya le va a preguntar de eso. Ok. Supongamos, 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 que usted quiere salir de paseo. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando va a organizar un paseo? Planificar a dónde ir. Ya, perfecto. Primero es definir a dónde quiero ir. ¿Qué es lo segundo que hace? ¿Cuándo? Estamos hablando de ese paseo. ¿Qué es lo segundo que hace? Ya definió lo primero y estamos de acuerdo. ¿A dónde quiero ir? Lo segundo es cuándo y con quién ir. Listo. Está muy bien. Vamos bien. Lo tercero. Planificar qué hacer esos días de paseo. Bueno, eso sí, está muy bien. Vamos muy bien. Lo cuarto. Bueno, yo le doy pistas. Asumiendo que usted organizó la meta, ir a la costa, al mar, a la playa, lo cuarto es empezar a empacar la maleta. Y usted empieza a meter en la maleta, abrigos de piel, ropa gruesa, hasta aquí. Pregunto, ¿está empacando lo que corresponde al paseo que planificó? No, para nada. Evidentemente que no. Ahí ya se equivocó, ahí va a fallar. Cuando usted llega a la costa y empieza a empacar la maleta y dice, mierda, la embarré. Claro, está llevando ropa de calor. Eso es. Entonces, cuando usted dice, voy a hacer un emprendimiento, eso tiene unos pasos. Primer paso, ¿qué quiero hacer? Hombre, voy a hacer empaques para arepas. Voy a hacer estuches para casalbas. El primer paso. El segundo paso, que ya lo hizo en el paseo, es, ¿a dónde voy a vender eso? ¿Quién me lo va a comprar? O sea, ¿cuál es el mercado potencial? Luego que ya define el mercado potencial, entonces, ¿qué necesito para eso? A ver qué empaco en la maleta. Porque usted va a hacer estuches para casalbas. Y empieza a meter en la maleta de estornilladores, alicates, un cortafrío, alambre. Y usted está equivocado. Ya metió las patas. Aurelio, ¿y qué son casalbas? Estuches para cabezas calvas. Entonces, tiene que ir acorde. Entonces, ahora sí, contésteme, ¿usted qué emprendimiento pensó? Yo veo dónde metió las patas. Varios. No, dígame el primer uno, porque ya me dijo varios, ya le embarró. Hombre, yo quiero hacer varios paseos. ¿Cómo digo varios paseos? En estos cuatro años, digamos que desde que empecé con este emprendimiento, en varios nichos he empezado. Por eso, le falló el primero. Hablemos del primero. El primero, con el que empecé fue en Colombia, cuando estaba en Colombia, fue con el trading. Con lo que es como la bolsa de valores, pero con monedas. Ya le embarró. Aurelio, ¿por qué le embarré? Dos cosas. Uno, usted no tenía experiencia en trading. Usted estaba compitiendo contra profesionales. Por lo tanto, ya estaba sembrando en tierra dura, árida. Usted que nunca había sido campesino. Empezó mal. Segundo, trading en Colombia. Aquí los colombianos, los paisas, los caleños, los pastusos, tenemos mentalidades muy distintas en eso de inversión en bolsa. Los gringos, sí, los gringos están pendientes de la bolsa. Y analizan y compran y venden. Pero aquí no. Bueno, entonces vamos con el segundo emprendimiento. El segundo fue en una red de mercadeo. ¿En qué nivel? También le embarró. Porque Anway, estas otras de hierbas y muchas de esas de revistas, requieren un esfuerzo grande al que lo va a hacer. Porque tiene que pensar en la pirámide. Y él se tiene que hacer en la punta de la pirámide. Y él tiene que entrenar las bases. Tiene que tener capacidad de habla, de convencimiento. Y hasta de mentiras. Y tiene que estar pendiente cómo van las bases. Si ellos sí están haciendo reuniones. Y usted tiene que hacer políticas de premios y políticas de paseos. No, Aurelio, entonces yo no hacer eso, sino meterme yo en una de esas pirámides. Igual, ahí van a aprovechar las conexiones que usted tenga, sociales. Y van a hacer que usted compre determinada cantidad de un producto. Y usted tiene que decir que ese producto fue diseñado por ingenieros de Harvard. Y usted tiene que decir que en los ingenieros que están detrás del producto hay un premio Nobel. Y eso funciona así. Conclusión también le embarró. Tercer emprendimiento. Un cambio de ropa de ropa de ropa de ropa. Listo. Vamos a ver si le embarró o no. Usted sabe de redes. Listo, está bien. Pero pregunto, ¿sabe de ropa? Ya le embarró. Un campesino irá a sembrar a la sierra, a la montaña, y llevó semillas que eran de la costa, semillas de palmeras, de cocos. ¿Qué le va a crecer eso allá en la sierra? Acuérdese del paseo. Usted iba muy bien en los pasos. Usted frenó, fue en lo de la maleta. Pero el resto en la planificación iba bien. Entonces, ¿qué quiero vender? Y segundo es, ¿dónde está el nicho de ese mercado que yo quiero vender? Cuarto, ¿tengo competencia en ese nicho? Porque si hay competencia, esa competencia lleva más tiempo que usted. Por lo tanto, usted tiene que entrar con un producto mejor o con mejores estrategias de ventas y mejores precios. Por eso todo eso hay que analizarlo antes de empezar. Sí, yo sé que Elon Musk se metió en el mercado de los cohetes y estaba la competencia de la NASA y de la Boeing. Y él dijo, no, yo creo que es... Yo creo, no, yo estoy convencido de que voy a superarlos. Y lo está superando. Es cierto que Elon Musk tenía mucha competencia en autos. Pero no, son de gasolina, yo voy a ser eléctricos. Y le voy a dar duro a eso, a Tesla. Algo diferente. Y él dijo, hombre, esa gente en Las Vegas tiene mucho dinero. Esos casinos, esos hoteles. Y esos ricos pagan lo que sea por llegar rápido de un punto a otro, no ir por los semáforos ni por las carreteras. Yo le voy a proponer hacer túneles en Las Vegas. Y está haciendo túneles en Las Vegas. Y yo le digo, no, hay mucho loquito, hay mucho desquiciado. Yo creo que si le ponemos un chip neuronal, eso va a funcionar. Y no tengo competencia. Pero cuando él empieza un proyecto, se mete de lleno en ese proyecto. No es que esté cambiando y... No, eso no me funcionó, ya no va a ser chips cerebrales. No, ese cohete se me quemó, eso se cayó, ya no voy a hacer más cohetes. No. Sí, eso es algo con lo que yo desde niño, digamos que es como un patrón que se repite en mí, que soy muy bueno para empezar las cosas, pero para acabarlas no acabo nada. O sea, yo fui futbolista, estuve en equitación, o sea, como tratando de encontrar para qué soy bueno. Y me metí en guitarra, en inglés, en natación, en baloncesto, en la banda de música del colegio. Me gané una beca para ir a la universidad, estudié medicina veterinaria en la Universidad de La Salle, en Colombia. Y me retiré del octavo semestre, porque me di cuenta que no era la carrera que yo estaba buscando, o sea, como que no era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Y cuando decidí no terminar la carrera, pasó lo de la pandemia, y después me vine para acá, para Estados Unidos. Entonces he estado siempre como muchas cosas, he estado buscando para qué es lo que yo quiero estar acá. Y, digamos, he estado como buscando para qué soy bueno, para qué estoy acá, y me he dado cuenta que, digamos, que hay como, llamémoslo como milagros, que es un milagro que yo esté acá en este país, porque yo hace muy poco estuve por irme del país, devolverme otra vez a Colombia. Y, bueno, me enviaron una señal de que yo tengo que estar acá en este país, y eso también me gustaría saberlo, o sea, el por qué estoy acá. Porque la forma de la que se dio el por qué yo estoy acá, yo lo llamo como, bueno, un milagro. Como que muchas cosas se alinearon para que yo esté acá, pero aún no sé por qué estoy acá. No, yo sí sé. ¿Cómo que usted no sabe por qué está ahí? No. Se lo voy a decir. Usted está ahí porque le aprobaron la visa. Usted está ahí porque compró el tiquete. Usted está ahí porque Avianca lo llevó. Usted está ahí por eso. Pero lo que usted quiere saber es, ¿para qué estoy aquí? El por qué, sí, porque se dieron los pasos para que usted llegara ahí. El para qué. Eso es lo que yo quiero saber. También. Vea, usted me dijo que estuvo en la facultad de veterinaria en la Salle. Sí. Sí. Pues resulta que yo soy testigo de la creación de su universidad. La hizo el hermano Octavio Martínez. Yo fui a las reuniones del hermano Octavio, donde él tuvo la idea, voy a hacer esta universidad. Y las reuniones fueron en el cuarto piso del colegio San José. Allá nos reuníamos en un salón, ya por la noche. Y él se reunía con sus secretarias, secretarios, y fue planificando, y cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Y fue haciendo todo el esbozo. Hermano Octavio Martínez. Que era rector del colegio San José. ¿En serio? ¿Y eso en qué año fue? Como en el... No, eso se llama el de 30 años. Y tengo las grabaciones, yo grabé eso. ¿En serio? Es una muy buena universidad. Pero, ¿dónde está? El hermano Octavio vio el nicho. El hermano Octavio planeó ese paseo. Consiguió todos los recursos. Consiguió la gente que iba a manejar eso. Entonces, él no. Y dijo, voy a hacer universidades si funciona. Porque usted dijo, es que quiero saber para qué soy bueno. Sí. Vea. Hace muchos años, muchos. Más de 100. Dije 100, pero es mucho más. Había en Italia, en una manga, una piedra grande. Ahí atravesada en el camino. La gente que pasaba por ahí decía, ojalá dinamitar en esta piedra. ¿Verdad? Que estorbo. Piedra grande, sucia, fea. Y renegaban los que pasaban por ahí. Un día pasó por ahí un tal Miguel Ángel. Se quedó mirando esa piedra. Qué belleza lo que hay ahí adentro. No, yo tengo que sacar eso que está ahí adentro. Me voy ya mismo para mi casa. Y se trajo un martillo y un cincel. Y empezó a hacerle golpes con él y empezó a hacerle golpes con él sin cel a esa piedra. La gente que pasaba, hacían así con el dedo. Está loco. Está loco. Claro, hasta que lo decían en italiano. Está crazy. Disquerándole sin cel a esa piedra tan grande y tan fea. Hoy en día esa piedra, ¿sabía dónde está exhibida? En Roma. ¿Y sabe qué había dentro de esa piedra? Un David. De Miguel Ángel. Una escultura espectacular. Estaba metida dentro de esa piedra. Dentro de la escultura. Dentro de la piedra. Es que eso es el mármol. Eso es el artista. El artista ve más adentro, ve más allá. Todos los demás miraban la piedra por fuera. El mármol. Miguel Ángel lo miró por dentro. Y vio que estaba dentro una hermosa escultura. Él simplemente con el cincel la sacó. Pero eso estaba dentro en la piedra. Y estuvo cientos o miles de años allá adentro. Entonces, para poder saber el David que hay dentro de Brian. Hay que darle cincel, martillo. Hay que darle duro. Eso no sale así soplándonos más. Y mucho menos renegando. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Me gustaría, tuve una relación con, bueno, hace ya varios años, cuando estuve en Colombia. Y quiero como superar, como sanar, mejor decir. Sanar como las heridas de esa relación. No quiero volver con ella, pero es lo que pasó en la relación. Sí, como que hay heridas por sanar. Y que yo pensaba que con el tiempo iban a sanar. Pero pues ya han pasado cuatro años desde que pasó eso. Listo. Y como que aún no... Dígame el nombre sin apellido. Laura. Listo. Pero he tenido tres novias que se han llamado Laura. Ah, bueno. Pero esta es la Laura de hace cuatro años. Sí. Sí, sí, sí. Eso, o sea, como sanar eso. Y también como aumentar mi confianza con las mujeres. No, pero espere despacio. Acuerde que vamos para un paseo y esto no me puede pasar. Y es que quiero ir a la costa. Y es que quiero también ir a los nevados. Y es que quiero ir a la selva. No vamos despacio. Una vez que vengamos de la costa no va para la selva. Entonces ya vi, primero, que a usted le gustan las lauras. Aurelio, ¿por qué lo supo? Porque yo tengo poderes paranormales. Segundo. Hace cuatro años fue esa separación. Esa despedida. Yo pregunto. De esa relación que hubo, Laura, ¿con qué se quedó? Le doy pistas. Ok. Laura, ¿se quedó con los recuerdos bonitos que ustedes dos tuvieron? Sí. Muy bien. Laura, ¿se fue con otro? Sí. Bien. Mire que bien. Ya me estoy dando cuenta con qué se quedó Laura al repartir lo que ustedes dos tuvieron. Y yo pregunto, ¿usted qué cogió para usted? ¿Usted con qué se quedó? Ah, no, yo me quedé con la rabia. Yo me quedé con el enojo. Pero muy tonto me parece. ¿Por qué no dejó que ella hallara la rabia y el enojo y usted se quedó con lo otro? Ella le moré en este momento ni está pensando en usted. Está pasando bien bueno con el otro. Y usted muerto de rabia. ¿Y por qué? Porque eso fue lo que usted resolvió quedarse para usted cuando partieron cobijas. Entonces, Laura, usted váyase con el otro y yo me quedo con la rabia. ¿Tonto? No vaya a decir que es colombiano. No me venga a quedar mal a mí por allá. Sí. Bueno. ¿Y? Bueno, ¿qué pasó con la Laura número 2? Con la 2. O sea, con la anterior a ella. Ah, ¿esta fue la número 2? No, ella fue la 3. ¿Esta fue la número 3? Entonces, con la Laura número 3. ¿Qué pasó con la Laura número 1? A 1, no. O sea, una relación como de colegio, entonces, donde ya no es que hubo traumas o algo así, no. Ah, entonces, partieron cobijas, ella se llevó algunas cosas, usted se llevó otras. Ajá. Entonces, usted se quedó con los recuerdos. Sí. Listo, ahí estuvo bien esa repartición. ¿Qué más vas a cambiar, ¿qué más vas a cambiar a retirar hoy? Bueno, cuando yo fui, cuando yo era niño, pero me gustaría, o sea, hubo un tío y su esposa iban a tener un bebé. Y, bueno, yo tenía como 10, 11 años. Y tuve como una discusión con la esposa de él y dentro de mí, pues, desee que no naciera el bebé. Por, no sé, o sea, yo tenía 10, 11 años y fue un favor que ella no me hizo y yo me acuerdo muy bien de eso. Y cuando iba a nacer el bebé, pues, el bebé nació, pero a las pocas horas falleció, encendió. Y no sé si pueda, yo ahorita, pues, como que me siento un poco culpable. Así de poder tenía usted cuando tenía 11 años. No, pero, o sea, la intención. Cambiar el karma, cambiar el destino de otras personas, usted con el pensamiento. Yo, siendo usted, utilicé el pensamiento para ganarme la lotería. Así va a suceder. Me gustaría como, como, ver si puedo como conectar con él y como pedir perdón por haber deseado eso. Entonces hay que pedirle perdón también a Brian porque usted también ha deseado la muerte de Brian. Y no me lo puede negar porque usted sabe que es cierto. Sí. Sí, también. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Cuando era niño también vi cosas que yo creo que un niño no debió haber visto. Y yo creo que ahí viene como el origen del que yo esté viendo fotografía. Y no sé si pueda como, porque eso son como, como que me quedó acá en la cabeza, como esas imágenes que vi. Y me gustaría, no sé si era posible como eliminarlas o, como no recordarlas. No, ¿y por qué no recordarlas? Que vio dos personas haciendo sexo y eso que tiene raro. Es que no eran dos personas, o sea... Ah, bueno, eran cuatro, pues. Vio cuatro personas haciendo sexo y eso que tiene raro. No, no, o sea, fue más allá. O sea, no eran número de personas, era como algo que un niño no debe ver. No, vea. O sea, el ver es una cuestión de óptica, es una cuestión de ondas de luz que improntan en la retina. La retina convierte en impulsos eléctricos que van al cerebro. Por lo tanto, eso de que el niño no debe ver o que sí debe ver. Yo pregunto, ¿el niño tuvo la culpa de ver eso que vio? No. Entonces, ¿por qué vamos a cuestionar al niño? Simplemente que el niño entienda lo que vio. Pero todo lo que sucede en este planeta es natural. Eso que pasa en Gaza, todos esos niños que mueren diariamente, eso es natural. El ser humano no ha terminado de evolucionar. ¿Qué fue lo que ese niño vio? Por accidente, vi pornografía infantil de niños, de mi propia edad. Y yo creo que eso me marcó. Pues ahora lo desmarcamos. Y pues también en el colegio, y como compañeros se masturbaban. Descubrir el cuerpo. Un gusanito que se lo comen los gusanos. Vea, vamos imaginativamente, en la imaginación, al cementerio. Y vamos al patio donde están tirados esos esqueletos que ponen ahí NN, no reclamados, para que estudiantes de medicina lleven para sus prácticas. Imagina que esos esqueletos están masturbando. Y observa que lo que en su momento mirabas de una manera, ahora te da risa. Entonces yo tomo jugo, mientras ustedes en ese cementerio se imaginan esos esqueletos masturbándose. Le da risa. Vean, me acuerdo de un chiste. Hace muchos años, en el cementerio, se casaron dos esqueletos. Y tuvieron un hijo muy calavera. Ya, terminó el chiste. Es que es un chiste para esqueletos. Sí, y con eso del colegio, me hicieron bullying, porque yo siempre fui el más chiquito del colegio. Y yo viví en Pasto, yo tengo familias que son de Pasto. Y cuando me fui a Ibagué, pues tenía el acento de Pasto. Y me hicieron mucho bullying en Ibagué por el acento. Oiga, qué bonito en inglés. Se burlaron de usted en inglés. Me hicieron bullying. No, dígalo en español. Se burlaron de mí. Me molestaban. ¿Para qué tenemos que hablar con el lenguaje que hablan en Charlotte Carolina del Norte? No, en ese momento usted estaba en Ibagué y hablaba en español. Me hicieron burlas. Sí, no solo en Ibagué, también en Pasto. Porque yo siempre fui el más chiquito del salón, de la clase. Era el más chiquito. ¿Qué podemos decir? El menos grande. El menos grande. Era el menor grande. O sea, que si nos adelantamos 100 años en el tiempo, 100, en ese patio del viejo cementerio, va a haber muchos esqueletos. Va a haber unos más grandes, va a haber otros medianos, va a haber otro, el más chiquito. Esqueletos. Pues miren, los hay tirados en ese patio. ¿Qué importa? Que hayan pasado bueno, porque hay que reconocer que pasaron bueno. Aurelio, pero es que se rieron. Y que tiene que serán, que se han reído. En ese caso, había tres opciones. Opción número uno. Que Brian pasará desapercibido, invisible, transparente. No lo tenían en cuenta para nada. Ignorado total. Opción número dos. Brian, el mala vibra, el mala onda, el mala leche. A donde llega Brian, se pone mal genio, se le dañe el día a todos. Empiezan a decir groserías. Opción tres. Brian, la semilla de la risa. El mensajero de la alegría. Se ríen, lo tienen en cuenta, lo tocan, lo molestan. Todos pendientes de él. De esas tres opciones, ¿cuál es la mejor? Tres. ¿Cuál? La tres. Claro. La risa es un remedio infalible. Qué bueno que Brian inconscientemente contribuyó a la salud emocional de esos niños en la escuela. ¿Quién sabe usted qué problemas tenían ellos? Al amor con hambre, no pudieron desayunar. O sea, el papá los castigó y usted los hizo reír media hora. Y lo tuvieron en cuenta a usted, le dedicaron tiempo de ellos a usted. La opción tres. Ábrele, pero es que yo era el más chiquito. Dígame la verdad, ¿qué vale más? Un vidrio así chiquitico, que llaman diamante, o un vidrio así grandote, que llaman culo botella. Los dos son como transparentes, los dos son como de vidrio, tóquenlos. Vale más el diamante. Eso no va en el tamaño. Aquí tengo dos piedras. ¿Cuál vale más? Hay una chiquita y hay una grande. Aurelio, pues la grande vale más. Sí, pues usted no se dio cuenta que la chiquita tiene unos minerales, tiene unos visos a la luz. Esta vale más. Es que eso no está en el tamaño del esqueleto. El esqueleto son huesos, eso está en lo que hay aquí. Y lo que hay aquí no se ve. Todos los perdonamos por no ver lo que hay aquí. Perdónemos a todos esos zumbambicos. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ya las dos últimas cosas. Tuve como una experiencia con hongos, con estos hongos mágicos que les dicen. ¿Cuáles mágicos? Alucinantes. Eso, esos hongos. Y desde esa experiencia siento que se me queda atascada una energía acá en la garganta. y a veces como que siento ganas de vomitar, pero no es como que alguna comida me haya caído mal o algo así. No sé, de la nada me dan ganas de ir a vomitar y como que tengo literal un nudo en la garganta. Y también desde ahí como que en el corazón a veces siento como dolor, como si me fueran a dar un paro cardíaco. De día yo nunca me he dado uno. ¿Qué problema tiene que le doy un paro cardíaco? No, pues todos vamos a trascender, pero pues yo quiero como vivir más años. No, no, deje de ser mentiroso. No se contradiga que usted hace rato cuando empezamos yo Aurelio quiero vivir menos años. Y he pensado en eso. Sí, sí. Listo. Y bueno, o sea, en las últimas noches he sentido como que si alguien me estuviera como viendo mientras duermo y como un día como que me jalaron sentí que me jalaron la sábana y escucho como ruidos en la cocina. Entonces, no sé, siento como que hay como una presencia o algo ahí como que me ve mientras duermo y no he podido dormir. Bueno, sí he dormido pero me duermo tarde con la luz prendida. Y es que las presencias le tienen miedo a la luz. Yo no sabía eso. Entonces, las presencias no tienen ningún poder. Sí, ¿no? Y ya, o sea, sí, no, no. No sé, como eso ahí, como esa experiencia rara que tengo ahí. Listo, quitemos eso. Y ya, ya como lo último, no sé si yo pueda, tengo miopía y astigmatismo. Necesita gafas. Yo aquí tengo más. Necesita lupa. Aquí también tengo lupa si necesita. Eso es normal. Alguna cosita tenemos que tener que necesite un poquito de corrección hecha por humanos. Y además, usted que está pensando en irse rapidito a este planeta, ¿ya para que ni te esos ojos? No, ya no gaste plata en gafas. Ya, eso es todo. Tengo miopía y astigmatismo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Bueno, por parte de papá, mi abuela, pero son muy pocos como los recuerdos que tengo con ella. No importa que sean pocos. ¿Quién dijo que tenían que ser muchos? ¿Cómo se llama? Avelino. ¿Avelina? Sí, Avelina. Listo. ¿Quién más se murió? ¿Qué? Ah, bueno, el bebé que te conté que falleció de cuáles pocas horas de una tarde. ¿Era un primo tuyo? Un primo, sí. José. ¿Le pusieron nombre? Bueno, José, sí. Listo, José. Y no sé si cuente, pero pues falleció recientemente porque falle... Es la abuela de Laura. Perfecto. Porque, o sea, la cuento a ella porque tuve más relación con ella que con mi propia abuela. Cuando yo vivía en Bogotá, ella me quería como un nieto y falleció hace mes y medio. La abuela de Laura número 3, que quede claro. Sí, de la 3, de la 2, de la 3. Ella se llamaba Custodia. Y ya creo que... Bueno, por ahí tengo un tío, pero el falleció antes de que yo naciera. No importa, es un tío. ¿Cómo llama? Raúl. Casi que no se acuerda. ¿Hermano de quién? Él es por... De mi papá. Listo. Entonces, cierra los ojos que va a comenzar con un ensayo. Ok. ¿Qué es el mío? Voy a... 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 Entonces, cierra los ojos que vamos a iniciar el ensayo preparatorio. Comprobatorio. De exploración psicoemocional espiritual. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas y me lo dices. Si eras niño o grande, de día o de noche, Laura o la abuela, 1, 2, 2, 3, si eras de día o era de noche, si estavas solo o con alguien, 4, si estavas triste, enojado o con miedo. 2, Ahora voy a contar de uno a tres y me dices lo que estés pensando o sintiendo. Uno, dos, tres. Habla más fuerte porque si hablas pasito el micrófono no alcanza a captar el sonido. Estoy pensando en un paseo que tuve con mi familia cuando tuve diez años. Y en ese momento que estás pensando en el paseo ¿a dónde están? Tumaco. Estamos en Tumaco. ¿Y estás contento? Sí. ¿Y están en la playa o en el pueblo? En la playa. Estamos en la playa. Disfruta la playa, el mar, las olas, la arena, las palmeras. Y en ese momento ¿qué estás haciendo? Estoy jugando haciendo figuras en la arena. Estoy jugando haciendo figuras en la arena. Las figuras en la arena nos dan una enseñanza de vida. ¿Qué enseñanza nos dan? Que hay que disfrutar las cosas en el momento en el que se producen. Esas figuras que estás haciendo en la arena, usted lo sabe. dentro de poco serán borradas por las olas, por la marea, por el viento. Por lo tanto, ya dentro de seis meses, si regresas a esa playa, no vas a encontrar las figuras. Pero en ese momento en que la estás haciendo, en el momento en que la estás viendo, la estás disfrutando. Así es la vida. Entonces disfruta tus figuras, gózalas. Disfruta la brisa, disfruta el sol, disfruta tu familia. Y ahora, mientras disfrutas haciendo esas figuras que son temporales en la arena, como las relaciones que también son temporales, ve profundo a otro momento y me lo dices. Estoy en el colegio y hay otros tres compañeros que me molestan. Y uno de ellos me dice que soy un hombre muerto. Y yo me asusté mucho. ¿Por qué te asustaste si él tiene razón? Él simplemente se equivocó en la palabra. Le faltó ponerle la raíz latina pre, que significa antes de muerto. O sea, pre-muerto. Yo pregunto, ¿el que te está diciendo eso también es pre-muerto? O sea, ¿también se va a morir? Ah, entonces, ¿qué problema tiene que un burro le esté diciendo orejón a un conejo? Si los dos son orejones, ¿dónde está el problema? Simplemente le faltó poner la raíz latina pre, ¿eh? Y además, ¿qué problema hay con la palabra muerto? Cuando uno está... No dicen, Aurelio está muerto risa. Y cuando uno está temblando, no dicen, Aurelio está muerto miedo. Eso no tiene a raro. No vayas a jugar con él más bien. Bueno, muerto, vámonos a jugar, dígale usted también. Estoy muerto y cansancio. Esa palabra es muy común. ¿Ya se fueron a jugar? Entonces, mientras juegan, vamos a otro momento en tu vida. Y me lo dices. Estoy con mi papá, es Navidad. Y estoy triste porque mi papá no me dio regalo de Navidad. Repite más fuerte. Es Navidad, estoy con mi papá y estoy triste. ¿Por qué? Que no me dio regalo de Navidad. Quiero hablar con él. Permítele a Libardo que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Libardo, te saludo. Estoy con tu hijo. No. Es Navidad. ¿Le piensas dar regalo a tu hijo? No. ¿Por qué no? Tengo plata. Ah, ya no hay nada más que hacer, Libardo. No tienes con qué. ¿Tú qué trabajas, Libardo? El soldado del ejército. Ah, no tienes toda la razón. Porque yo sé de un señor en Noruega que era carpintero, el señor Ole. Era ya época de Navidad y él no tenía dinero con que compra juguetes para sus niños. Estaba sin trabajo, la carpintería cerrada. Pero él se fue para la carpintería y él mismo con unos trozos de palo le hizo unos juguetes a los niños. Le puso tanto amor a esos juguetes que hoy en día eso es una fábrica de juguetes y se llama Lego. Allí nació Lego. Pues bien, es cierto que no tienes dinero, pero una bala tampoco le puedes regalar a tu hijo. Vea, por lo menos te hago una pregunta, Libardo. ¿Alguna vez has abrazado a tu hijo? Sí. Entonces dile un abrazo navideño, bien fuerte. Que valga por un regalo que usted le acaba debiendo, debiendo. Después cuando tenga dinero, se lo da. Pero por ahora, el abrazo. Pero grande. Y explíquele que él entiende. Explíquele que no tiene dinero. Pero haga sentir bien al niño con ese abrazo. Libardo, aprovechando este contacto, ¿quieres que tu hijo te perdone algo? Sí. ¿Qué? Que no manifeste el amor que siento por él. Ah, no, no, no. Penitencia. Cinco abrazos, ya no es uno, son cinco. Que equivalgan al amor que no le habían manifestado, que es distinto a sentido. Hasta el parito está diciendo que sí, que lo abrace. Mientras lo abrazas, ¿qué más quieres que tu hijo te perdone? No pude compartir más tiempo con él. No pude. A mí no hay nada que perdonar. No pude. Es que usted estaba en el ejército. No hay nada que perdonar. Más bien, contésteme una pregunta. Brian, ¿es inteligente o es tonto? Muy inteligente. Entonces dígaselo. Eduardo, póngale bien alto esa autoestima a ese campeón. Eduardo, ¿qué más quieres que tu hijo inteligente, campeón, te perdone? Él no... no... haber estado en los momentos donde él más me necesitaba como padre. Ahí sí estamos en un dilema grande. Por un lado, la patria. Por el otro lado, la familia, tu hijo. Ese dilema está difícil. ¿Qué posición tenías tú con el ejército? ¿Eras oficial o soldado raso? Soldado profesional. O sea que dependías de los superiores. Sí. Explícale a tu hijo. Mientras tú le explicas, yo tomo jugo. Y más en esa situación colombiana como ha estado hace tantos años de orden público. O sea que no hay nada en el sentido de perdonar porque no fue algo que tú hiciste con intención. Que no fui... que dedicaste tu tiempo a las mujeres, a la parranda, al licor y descuidaste a tu hijo. No, fue diferente. Estabas al servicio de la patria. Sigue buscando, Libardo, a ver qué más encuentras para que tu hijo te perdone. Pero ahí no hay nada de perdonar sino de entender. Bueno, Libardo, me despido porque sigo con Brian. Ahora, Brian, ve profundo a otro momento en tu vida. Y me lo dices. Estoy en un viaje con mi novia. No. ¿Con cuál de todas las lauras? Sí. Porque son tres o cuatro. ¿Estás con la tres? Sí. Listo, estoy con Laura tres en un viaje. Estoy en el Amazonas. Y ahí entero de que ella no fue infiel. No. No, ella no le ha sido infiel. Qué pena. Aurelio, que sí me fue infiel. Dígame la verdad. ¿En algún momento usted le juró a ella que usted le iba a ser fiel? Usted nunca le juró eso. No. Entonces le hago la segunda pregunta. ¿Ella le juró a usted que le iba a ser fiel? No. No. Tampoco se lo juró. Entonces, ¿usted por qué le está cobrando una cuenta de una deuda que ya no tiene con usted? Si ustedes simplemente son amigos, están compartiendo tiempo de vida. Ni ella es suya, ni usted es de ella. Están compartiendo tiempo de vida. Para ver si se comprenden y entienden y comparten el resto de vida. Que es muy distinto decir, estoy compartiendo tiempo de vida o estoy compartiendo el resto de mi vida. Es distinto. Y ustedes dos están descubriendo si se han de ser ese par de seres que se aman, que se entienden, que se comprenden, que se respetan, para poder ser los padres de sus hijos, los abuelos de sus nietos. Y usted se está dando cuenta de que ya no está segura de que usted sea el hombre, futuro papá de sus hijos y sus nietos. Igual que usted tampoco está seguro de que ella sea la futura abuelita de sus nietos. Simplemente se están comprendiendo, conociendo, pero ella no le hizo ningún juramento. Ni usted tampoco. Entonces, ¿por qué le dice, por qué me eres infiel? ¿Por qué conversas con otro? Si usted debiera estar conversando solamente y únicamente conmigo. ¿Quién es Migo para que ella hubiera hecho semejante compromiso? Conclusión. Comparte el tiempo con ella. Usted se acuerda cuando hacía figuras en la arena. Cuando usted hacía esas figuras en la arena, le decía a las figuras, pero no se pueden borrar, pero tienen que permanecer, tienen que aguantarlas solas. Usted disfrutaba las figuras, usted no las condicionaba. Aquí es igual. Cuando estoy a un restaurante y le gusta mucho una comida que le sirvieron, usted le dice al restaurante, pero me tienen que jurar que siguen haciendo esta misma comida en esta misma forma y me lo tienen que prometer, porque si no me son infieles. No, usted disfruta la comida. Y si el día de mañana o el año entrante quiere volver al restaurante, vuelve, pero a lo mejor la comida ya le va a saber distinto. Conclusión. Ahí no hay nada que perdonar, porque ella no está haciendo nada en contra de sus principios. Ella lo que está haciendo no lo está haciendo por ofenderte. Porque si lo está haciendo por ofenderte fue porque ustedes pelearon y entonces ella le hace creer que está conversando con otro para que usted se sienta peor. Pero si no han peleado y sucede lo que sucede, ella lo está haciendo no para que usted se sienta mal. Ella lo está haciendo para ella sentirse mejor, que es distinto. O estoy equivocado. Entonces retire esa rabia de tu corazón para que haga eso ahí si usted sabe que esa rabia no es consecuente con la acción volutiva de los eventos. Retire eso. Y donde estaba esa rabia que no tiene cimientos, que no tiene bases, coloque algo bonito, coloque algo feliz. El río Amazonas, los animales de ahí de la selva, los indígenas. Disfrute el momento, disfrute las figuras que está haciendo en la arena. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? Pero usted disfrute ese momento. Y ahora nos vamos a ir al futuro. Porque tú eres espíritu y lo puedes hacer. Nos vamos a proyectar al futuro. Que quiero darme cuenta cómo va a ser tu futuro. Observa en un espejo del tiempo tu vida. Y vamos al momento en el que tú tienes 40 años. Observa con quién vives. Observa si ya estás panzón. Observa que trabajas y dónde vives. Observa si aquella barba que tenías cuando joven todavía la tienes y si ya estás canosa. ¿Cómo va ese cuarentón? Estoy feliz. Estoy feliz. Tengo una hermosa familia. Tengo familia. Linda esposa. Tengo una esposa. Niños. Y tengo niños. ¿Y en qué trabajas? Cuarentón. Hoy giras. Ayuda. Todo. Repite más fuerte que me escuche bien. Hoy giras de ayuda, de autoayuda por todo el mundo. Muy bien. Ayudo a otros. Hago giras. Bueno, cuarentón. Avancemos al momento en que tienes 50 años. Observa ahí en el espejo del tiempo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Todavía tienes aquel cuerpo atlético que tenía a los 25? Sí. Todavía. ¿Tus hijos, me imagino que algunos ya están en el bachillerato o entrando a la universidad? ¿Cómo vas con tu esposa? ¿Cómo vas con tu esposa? Bien. Está formando su carrera también. Ella también está estudiando. Muy bien. Bueno, cuarentón. Vamos a los 70. 70 años. Observa si ya tienes la sensación de estar cumpliendo bien tu misión. Observa si ya eres abuelo. Ya. ¿Y eres un abuelo como el mío? ¿Un abuelo campeón? ¿Un buen abuelo? Sí es. ¿Y cómo vas con la viejita? Ábrele, ¿cuál es la viejita? Pues su esposa. ¿Cómo vas con ella? Ella sigue ahí. Amigo. Bueno, campeón. Vamos al momento final. Ya te tienes que ir. No puedes permanecer más tiempo aquí. Terminó tu misión. Ya es hora de que te despidas de tu familia. Te tienes que ir. Observa quiénes te están despidiendo en ese momento final. Ahora que suenan las campanitas del cielo esperándote. ¿De qué estás muriendo? Natural. Muerte natural. Muerte natural. Ya cumpliste tu misión. Bueno, entonces te despide y te trasciende. Vete a la luz. Ahora que ya terminó esa misión, observa qué tenías que aprender allí. ¿Para qué fuiste a la tierra? ¿Para qué fuiste a la tierra? ¿Para qué? No. 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 ¿Consideras que cumpliste bien tu misión? Sí. Desde esa dimensión en la que estás, ¿qué mensaje le quieres enviar al jovencito de 25 años? Que siempre confíe en Él, en lo que es capaz de lograr, siga su corazón. Y que no deje acallar su voz interior por lo que digan los demás. Maravilloso. Que no, que no, no se deje quedar por la crítica que hagan hacia Él y que siempre dé lo mejor de Él en cada cosa que Él haga. Tiene que sentirse muy orgulloso de lo que ha hecho. Grábale ese mensaje tan bonito en la mente y en el corazón. Él tenía ansiedad. En el fondo la ansiedad es un temor a algo. Al futuro, al que va a pasar, al que van a decir. ¿Qué estaba causando la ansiedad en ese jovencito? Tenía muchas ideas de qué hacer. También estaba como muy presionado por Él mismo a lograr objetivos que muchos de esos objetivos ni siquiera no eran de Él mismo. Muy bien, entonces retira eso, retíraselo. ¿Qué otra cosa le estaba causando la ansiedad? Cuando Él estaba en Estados Unidos, tuvo mucho tiempo solo, lejos de su familia. Y de alguna manera eso le genera esta ansiedad de estar lejos de su mamá, lejos de su papá, de su familia. Y se siente solo. Muy bien. Vamos a lo de la familia. Doña Belina, estoy aquí con su nieto querido. Y le hago una pregunta. ¿Su nieto es inteligente o tonto? Es muy inteligente. Listo. ¿Usted ha estado acompañándolo en los momentos en los que le ha necesitado compañía? Sí. Entonces dígaselo. Doña Belina, le retira usted a su nieto ese sentimiento de abandono, de tristeza, lo que haya sido, que tenía a su nieto. ¿Le quiere enviar desde la luz un superabrazo cariñoso? Claro. Abrácelo. Abuela, su nieto sentía como un nodo en la garganta, desde una vez que a él le dio por probar, dice que terapias con hongos, dice que hongos alucinantes. Y él quedó con eso. ¿Se lo retira? Sí. Entonces abuelita, retirele eso a su nieto querido. Retírele ese nudo en la garganta. Sí. Su nieto en las noches, posiblemente desde que él le ensayó eso con hongos alucinantes, escuchaba ruidos, sentía presencias. Claro, porque estaba abriendo su ser interno a otras dimensiones, a otras experiencias, a otros fenómenos. ¿Le ayuda a usted a trascender esas presencias a la luz que sigan su camino? Entonces abuela, ayúdele a su nieto a encaminar hacia la luz todas esas presencias. Y donde estaban esos temores de su nieto le pone seguridad, le pone confianza, le pone autoestima, bien alta, de campeón. ¿Cómo quedó? Ya. Su nieto tenía, digo tenía porque es posible a abuela que usted hoy le corriga eso a su nieto, miopía y astigmatismo. Si puede ajustar la curvatura del ojo, si puede ajustar los músculos del ojo, si puede ajustar la retina, el diafragma, la córnea, abuela, pues su nieto se lo queda agradecido. Imagínese, su nieto viendo mejor que un águila. Queda súper agradecido con usted abuelita. Gracias. 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 Ceja. Su nieto tenía una culpa, chiquita, pero tenía, una culpita, con un bebé, con un primo, o sea, con otro nieto suyo. Gracias. 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 ¿Es posible que su otro nieto nos explique a qué misión venía? Estoy hablando de José. No. ¿Su nieto Brian tuvo algo que ver en esa misión de José? No. Entonces dígaselo a Brian para que él esté tranquilo. Ahora abuelita, vamos al cuerpo humano. Al cuerpo de los animales. Mi abuelo decía, las niñas nacen desnudas, la sociedad las viste. Las niñas nacen buenas, la sociedad los corrompe. Y eso se aplica también a los niños. Fue el adulto el que inventó el porno, porque no tenía otra cosa que hacer, por no tener una imaginación más creativa, porno. Y esas mujeres que se fotografían en acciones porno, lo hacen por no tener un empleo decente, por no haber tenido una familia que las apoyara, por no haber tenido comida en sus casas y tienen que recurrir a eso para no morir de hambre. Por no tener buena salud emocional. Por no haber tenido una salud emocional. Por no haber podido estudiar lo que estudiaron las hijas de los ricos. Por no. Pues su nieto se estaba sintiendo un poquito mal por el porno. Por no mirar otra cosa. Por no perder tiempo con otra cosa. Por no. Pero su nieto quiere retirar eso hoy. Entonces, allá de las neuronas, usted le desconecta todos esos cables en las redes neuronales que tienen que ver con el porno. Sueltele todos esos cables. Y esos cables tiros a la basura que ya no los necesitamos. Y en el tablero de conexiones neuronal, le hace conexiones nuevas. De seguridad, de confianza, de positivismo. De campeón. Entonces, abuela le retira a todos esos nietos. Muy bien. Entonces, suelte todas esas conexiones, todos esos cables que tenían que ver con las acciones porno. Cuerpos humanos. Precadáveres. Precomida gusanos. Entonces, suelte esos cables, abuela. Y le hace conexiones diferentes. De autoestima, de seguridad, de confianza, de positivismo. Conexiones para un campeón. Y le hace conexiones. Y le hace conexión. ¿Listo, abuela? Ya. Abuela, su nieto del alma, su nieto querido, empieza hoy la segunda fase de su misión. Misión de campeón. ¿Qué consejo le quiere dar usted? A Brian, le digo que, y a Masoner, que siga su corazón, él ya sabe lo que quiere. Es lo que ha dejado dar por los demás, que él está hecho para grandes cosas. Bueno, abuela, llegó el momento de regresar de la experiencia a su nieto. ¿Se encarga usted de despertar a ese campeón? ¿Sí o yes? ¿Sí o yes? Bueno, abuela, proceda a despertar al campeón. Hola, campeón. Buenas tardes. Buenas tardes. Pa. ¿Estás viendo distinto? Muchas gracias. Sí. ¿Qué ves diferente? No sé, como, 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 tan nítido. ¿Y usted sabe por qué o no? No. ¿Qué recuerdas de la experiencia? Algo como con mi abuela. ¿Y no recuerda que ella le hizo algo en los ojos? No. ¿Qué más sensación tienes? Como tranquilidad, como, sí, como, sí, como, sí, tranquilidad. Antes, estaba como muy ansioso, estoy más calmado. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todos los campeones calmados. ¿Permites compartir la experiencia con otros campeones como tú? Sí, claro. Bueno. La cara. Listo. Le ponemos cuadritos en la cara. Bueno, campeón. Muchas gracias. Tu película quedó en el chat de Sky. Ahí está. Ok. Aparece por ahí el minuto de que yo suspenda la grabación. Mientras Sky la procesa. Listo. El campeón me despido. Muchas gracias por su ayuda. Que tenga excelente día. Chao. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme. Y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo.